Sí, buenas tardes nuevamente. Fiona, efectivamente, y lastimosamente tenemos que hablar de este ataque que sufrió esta conductora de plataforma de movilidad, quien fue, en este caso, atacada por cuatro malvivientes. En este caso, lógicamente, esta persona quedó golpeada en un estado de shock anímicamente y físicamente muy mal. Y por ende, desde la Federación de Conductores de Plataformas de Movilidad, muestran una vez más su preocupación a raíz de los numerosos asaltos que están sufriendo y que no tienen respuesta por parte de los organismos pertinentes. Pero para tener más detalles con respecto a este hecho que ocurrió también un poco, escuchar a la Federación, estamos con Patricia, ella nos va a comentar, Patricia, puntualmente, cuándo ocurrió este hecho y en qué zona, puntualmente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y esto se dio en el día de ayer. Según tenemos entendido, sería a partir más o menos entre las 15 a las 17 horas en la zona de Luque, o sea, la zona de Brites Borges. Y así como entendemos, la persona recibió un pedido en la zona, a través de la plataforma Vol nuevamente, y subieron cuatro hombres. Y ella, lo último que recuerda es eso, a ver, que la abordaron cuatro personas y después ya, bueno, se encontró en shock desde el momento en que los cuatro hombres abordaron el vehículo, se quedó en shock, ¿verdad? Y realmente es una situación cada vez más preocupante. Yo como mujer me solidarizo con ella, ¿verdad? Realmente no fue atacada sexualmente. Eso ya está confirmado. Pudimos contactar con el marido, él nos aclaró. Ya fueron incluso a hacer la denuncia correspondiente a la fiscalía, ¿verdad? Y nosotros cada vez nos vemos mucho más preocupados por la constante inseguridad que están ofreciendo las diferentes plataformas que hoy por día se están utilizando, ¿verdad? Entonces pedimos apoyo a las autoridades correspondientes para que hagan ese, digamos, ese seguimiento a estas empresas que están brindando estos servicios con una extrema seguridad diaria. Y por otro lado también estas denuncias que están haciendo y estos casos que finalmente no llega a concluirse porque no se dan con estos malvivientes, Patricia. Así mismo. Aparte que no se dan con los malvivientes, tampoco hay personas responsables a través de esta plataforma que está... Para nosotros hoy es considerada una plataforma marginal. Esa es la realidad. Nosotros le llamamos la plataforma marginal porque es la plataforma que no tiene ni siquiera oficina en Paraguay, no tiene una cara con la cual nosotros podamos acudir y no hay una, digamos, no hay un apoyo, no hay una respuesta bajo ninguna circunstancia de la empresa ante los hechos constantes, diarios y cada vez más agravantes. Tenemos compañeros que perdieron vida y no tenemos respuesta. Ahora con respecto a esta persona que fue atacada, ¿ella fue, llevaron algo puntualmente? ¿Cuál fue el motivo de este asunto? ¿Le llevaron dinero en efectivo? Los que sí, mira, según la información que nos brindó el marido, ¿verdad? Que gracias a Dios fue más el shock y todas esas cosas. Como dije, no fue atacada sexualmente y le llevaron la suma de 35.000 guaraníes en monedas. ¿Algo más de su vehículo? Eso es todo lo que nos pudieron brindar, que nada más son 35.000 guaraníes en monedas que le robaron. Aparte el daño y el shock con el que damos. Yo como mujer me solidarizo, ¿verdad? Y fue algo a plena luz del día, entre las 3 de la tarde a las 5 de la tarde. Y son muchas las mujeres, lógicamente, que ofrecen este servicio. Sí, por supuesto. 24 horas nosotros estamos brindando el servicio, porque muchas somos madres solteras que vivimos netamente de esto. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco hijos que evocan que alimentar, algunas mantienen incluso a sus padres, hijos enfermos, lo que fuera, ¿verdad? Y ese es el pan nuestro de cada día. Perfecto. Muchas gracias, Patricia. Entonces, es lo que mencionas desde el gremio de federación, en este caso, de conductores de plataformas de movilidad. Mayor respaldo también, lo que piden es una cara visible de estas empresas que ofrecen este servicio a nivel local. Y también un pedido al Ministerio Público que finalmente termine estas denuncias que están realizando, ya que constantemente estamos reportando que los conductores de plataformas de movilidad son víctimas de malvivientes. En este caso, una conductora que fue abordada por cuatro malvivientes, Fiona. ¡Gracias!